Gran partido entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional se vivió en el Atanasio Girardot en Medellín el pasado 28 de mayo. La máquina amarilla sumó un punto en la tabla de cuadrangulares en un marcador empatado a 1 a 1 con el verde y blanco. A tan solo 5 minutos con asistencia de Edwin Torres, Luis Angulo marcó el primer tanto de la Uri Negro a pesar de la lluvia incesante en el campo de juego. A nosotros nos facilitaba mucho el estado de la cancha al inicio del juego, donde era una cancha estable, firme, donde el equipo puede desarrollar y expresar su idea de juego tal cual como lo hizo y empezó dominando el compromiso. Luego de la lluvia de alguna manera cambia un poco el plan de juego y el contexto y pasamos a un juego que le favorecía mucho más a Nacional porque es un juego directo de rebotes y por ahí se emparejaron las cargas. Ya comenzamos a ver un partido más parejo por un juego que no es nuestro hábitat, pero también tenemos que estar preparados para ello. Al final yo creo que se fue controlando, las variantes fueron para buscar un poco más de profundidad, pero ya el partido teníamos a Nacional encima, cerramos los espacios, teniendo en cuenta que el punto también es favorable, no había que perder. En el minuto 20 por decisión del árbitro, Carlos Ortega dio la orden de suspender el partido por motivos climáticos debido a la torrencial lluvia que impedía jugar por el estado del césped. Al reiniciar el partido en el minuto 26, Harlan Barrera anota un gol a favor del Atlético Nacional, dando el empate en el partido. Este fue un juego donde Alianza en los 90 minutos demostró carácter, valentía y jerarquía al momento de enfrentar a su rival, ganando un punto que vale oro. Hoy Alianza Petrolera mostró carácter, es muy bueno para nosotros sumar hoy un punto, creo que también es clave en estos torneos cortos empezar de local con un triunfo, creo que ese marcador con Águilas que empezamos 2-0 abajo nos hizo crecer como equipo, nos dimos cuenta de lo que somos capaces y sabíamos que hoy contra Nacional no era una ocasión para mostrar un nivel menor a ese que mostramos contra Águilas. Entonces creo que ahí está la virtud del resultado de hoy, en venir a buscar, en venir a someter con nuestras fortalezas. Con ese resultado la máquina amarilla lidera la tabla de posiciones del grupo A y prepara su próximo partido contra el Deportivo Paso el próximo jueves 1 de junio.